Nunca creí que después eras tú, triste y pensaba en lo que te olvidaba. Y la fe que despertaba de mí era que no se vivía así sin embargo. Yo solo estoy. Nunca creí que después eras tú, triste y pensaba en lo que te olvidaba. Y la fe que despertaba de mí era que no se vivía así sin embargo. Yo solo estoy. La felicidad que te quise llorar. Y la fe que despertaba de mí era que no se vivía así sin embargo. Y la fe que despertaba de mí era que no se vivía así sin embargo. Y la fe que despertaba de mí. Y la fe que despertaba de mí era que no se vivía así sin embargo. Y la fe que despertaba de mí era que no se vivía así sin embargo. La felicidad, la felicidad. Y la felicidad, la felicidad. La felicidad. no están pagando